En un 90% de avance, se encuentra la planta desalinizadora de Punta Gorda, en el estado Vargas. Así lo señaló el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, quien anunció que para este próximo mes de marzo será inaugurada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos haciendo una inspección a las obras de planta desalinizadora. En este caso nos encontramos en el estado Vargas, donde estamos pasando revistas a esta planta, el cual tiene un avance del 90% de su obra civil. El titular del despacho ecosocialista informó que esta obra busca mejorar el servicio de agua potable en la entidad. Con estas plantas desalinizadoras de mediano tamaño, se están beneficiando más de 200.000 personas entre los estados Nueva Esparta, Miranda, Vargas, Sucre y el estado Falcón. Las plantas desalinizadoras toman el agua de mar mediante pozos para posteriormente ser impulsada a través de bombeo a un depósito que contiene la planta, donde el líquido pasa por un proceso de tratamiento para poder llevar a cabo el proceso de desalinización. ¡Gracias!